Música Primero que nada, estoy sin lentes porque ahora ocupo lente contacto Acostumbrense a mi cara de culo Segundo, ando con gorro y gorro porque hoy día mi pelo estaba para el orto Así que Hoy vi una película llamada Bird Box Ya todo el mundo la cacha, que es de la cueona que no puede ver Porque si no se muere por un espíritu y una wea así Y vi varios videos de personas que estaban dibujando Así que dije ¿Por qué no hago un video dibujando a ciegas? Así que hoy voy a dibujar a ciegas Con gorro me veía para el orto y sin gorro Al culo Hice una lista, una ordinaria lista de personajes Que me dijeron para que dibuje Así que vamos a buscar la escuela Música Primero voy a dibujar a Paloma Mami Auspiciado por color Mentira Tengo miedo de una sola cosa weón Que es que mi pared es blanca O sea Mi puerta es blanca y voy a estar con los ojos cerrados así que Pero no importa, comencemos Vamos a dibujar esta Y no tengan mucha esperanza de que va a salir parecida a Paloma Mami Ay mi ojo Vamos a empezar haciéndole la cara Las cejas que son muy características de Paloma Porque tiene las cejas bien bonitas Y sus ojitos chinos Sus labios Y sus pestañas Tiene el pelo como No sé que hueá se hizo pero tiene una hueá acá que le baja así Entonces la vamos a hacer igual Ahora Pues si no me equivoco Creo que tenía como Una hueá acá Tenía como un crop top Un peto No sé como chucha se le llama Terminamos con el cuello Las manos Creo que tenía una falda No sé Y atrás había un paisaje Esperando lo de mi Me parece un buen dibujo Que hueá su cara parece como un teletubie mal hecho Ahora voy a dejar una foto de mi dibujo Y la imagen Yo le doy 5 de 10 Me dijeron que dibuje un oso Así que Voy a inspirarme en el emoji de Whatsapp del oso La cabeza El cuerpo Las orejas La pata Nuestra pata Ay no me acuerdo si tenía manos o no tenía manos Bueno no importa Este no tiene manos Creo que tenía una corbatita Y su nariz No sé qué pensar de este oso Está re deforme La cara la hice a la chucha de la cara O sea Las facciones La hice lejos de la cara Le voy a dar de puntaje Un 3 Porque no me parece tan malo Se acerca mucho a la emoji Así que Está bueno No se me ocurrió una tremenda idea Bueno En mi pieza tengo muy poca decoración Así que Voy a ocupar el lado de Paloma Mami Para decorar mi pieza Ahí está mi cama Está toda su ordenada Ahí está Ahora voy a dibujar al Ayuwaki Empezamos con su cara cuadrada Luego le vamos a hacer Los ojos Tiene la boca como media abierta Tengo el presentimiento de que Esta vez me va a quedar bien Vamos a hacerle los lulos de la Yuboki Porque siempre tiene lulos Pensé que había rayado la tarea Puerta Pensé que me iba a quedar mejor No me quedo mejor Ay que estoy hablando Y pensé que me iba a quedar bien O sea Pasable Pero no Me quedo feo Miren ese ojo Si le hice la chucha Marisol Con un ojo miro al mar Y con el otro miro al sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!